Vamos a ver a uno de los temas que nos dice simplemente Corazón, vida mía O la melodía conocida por ustedes como Ilusión de amor Llegó la música con el sello Con el sello de la casa De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más mi gran amor Y así como el destino nos dio la prueba de amor Estos son los temas para que baile Santa Cruz Por eso te quito Aunque no le gustaban las peruanas Por mi corazón Y nunca más Ese es el cariño que me diste tú Cuando hablamos tú y yo Corazón, vida mía Corazón, vida mía Bienvenido, suena la guitarra José de Satochi Y tú también muy bien José María José María De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más mi gran amor Te quiero más mi gran amor Y así como el destino nos dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por eso sí, por eso sí que quiero con ternura en mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño, el cariño que me diste tú Cuando hablamos tú y yo, corazón Y así como el destino nos dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por eso sí, por eso sí que quiero con ternura en mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me diste tú Cuando hablamos tú y yo, corazón Caliacáctis, ay, de Miguel Hinares El poeta de la salsa Con una ocaspa Y ya Hazlo como tú sabes hacerlo Ahorita nos conplacemos con la ingrata mujer Yo también voy a José María Esto lo dice con el sello de la casa De tantos años juntos de nuestra ilusión de amor Te quiero más mi gran amor Y así como el destino nos dio la prueba de amor Y a mí, por eso sí que quiero con ternura en mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me diste tú Cuando hablamos tú y yo, corazón Ay, corazón Corazón, vida mía Tenemos ya de lado derecho la venta de Micheladas, Pulque y Ranchos Ranchos Scott Como el Passport Esto nos dice Corazón y vida mía De tantos años junto de nuestra ilusión de amor Te quiero más mi gran amor Estos son los temas odiados por muchos Como el destino Deseados por otros Imitados por varios Pero les falta Volver más Vax Con ternura mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años junto de nuestra ilusión de amor Con sentimientos Nos queda llorar y llorar Corazón, vida mía Por eso te quiero con ternura mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Del lado derecho de la cabina Pitujos Corazón Dulces y cigarros Un pito pito Corazón, vida mía Corazón, vida mía Agoniza el уверo Acación, vida mía Corazón, vida mía Corazón, vida mía Va a ser Más te olvidaré Vida mía